¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero ya estar muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este, su canal favorito Rancho Sport. El día de hoy te presento un avance de lo que estaremos viendo en tu telenovela favorita. El amor no tiene receta en punto de las 8 y media de la noche. Me envío bien exclusiva por Canal de las Estrellas y es que en el capítulo del día de mañana estaremos viendo cómo Humberto luchará para ganarse el corazón de paz. El corazón de paz sería un premio bastante grande para Humberto y es un premio que él está dispuesto a luchar por él. No te puedes perder tu telenovela favorita El amor no tiene receta en punto de las 8 y media de la noche. Envío bien exclusiva por Canal de las Estrellas. Recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones. Soy El Flaco, hasta la próxima.